A través de la Fiscalía del Ambiente de Choluteca, lograron decomisar en el Guanacaste Nacaome Valle animales en peligro de extinción. Entre ellos se mencionan garrobos, iguanas, serpientes y tortugas. Llevaba alrededor de 156 iguanas verdes, la cual está en categoría CITES, la parte de comercialización internacional, CITES II, que es una especie en peligro de extinción. También se decomisó alrededor de 80 garrobos, 18 boas y 500 tortugas, que estas son las que pueden ver en ese momento, que estamos haciendo un proceso de traslado. El operativo fue en conjunto con el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y otras instituciones que le seguían el paso al señor Adalberto Abelardo Rodríguez, quien transportaba en su vehículo a reptiles en total hacinamiento. Hizo a través de lo que es el Ministerio Público, la Fiscalía del Ambiente, se nos comunicó a nosotros como ICF y se realizó un decomiso en lo que es el sitio conocido como el Guanacaste, en Nacaome Valle. Estas iban para lo que es comercialización, iban en dirección a El Salvador. La mayoría de los animales decomisados este día en Choluteca van a ser liberados en parques ecológicos de esta ciudad. Desde Choluteca para 11 Noticias, Nilda Sosa.